Vimos aquí en este Derecho del Verano con Córdoba Joven. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Alma. ¿Vos te llamas? ¿Te ganaste la tabla, Alma? Sí. ¿Estás contenta? ¿Participaste con los profes? ¿Bailaste? ¿No bailaste? Es tímido. Ah, bueno, pero bailó. Nosotros le dimos bailar. ¿Cómo estás, mamá? Soy la tía, yo de ella. ¿Estás contenta de venir al Derecho del Verano? Sí, siempre. Traigo a ella, a mi hijo y a mi hermano, que viene a los martes, mi hermano porque es más grande. ¿Viene a la pile y después pasan directamente a los profes? Sí, vienen a los 11 de la mañana y se quedan ya todo el día. ¿La escuela de verano? Sí, buenísimo, sí. Bueno, ¿están contentos? Muy contentos, sí, sí, muy contentos. Y siempre vienen las actividades acá, al teatro, todo, todo. No faltan de nada. Saludamos a la Agencia Córdoba Joven. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias por la tabla y por todo. Muchas gracias, a vos. ¡No! ¡Abremos! ¡Abremos! ¡Vamos con los samizuos, ahora! ¡Vengan a la cola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡La cintura, bien grande! ¡Vamos! Bien grande Al otro lado Y abajo, arriba Abajo, arriba Arriba Abajo, arriba Vamos Dímelo y Vamos Abajo 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 Arriba Arriba Abajo Abaj Abajo Abaj 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 Abaj